Uno por uno. Vamos a la pausa. Ya venimos. Esa silla, man. Venimos a ver la discusión de Pep Guardiola. Esa silla, esa silla. Y jala. Ya venimos. No lo puedo creer. Esta sección fue presentada por Herramientas Trooper. Confianza y garantía. Unidos Mayoredo. Líder número uno en distribución de la marca Trooper en Costa Rica. Construyendo Juntos con la familia Irasú. Participe por un módulo constructivo Megawall para desarrollar su proyecto. ¿Ha soñado con ser un gran músico o tener su espacio para emprender en la manicura? ¿Y por qué no? ¿Su cuarto de lavado o su propio gimnasio en casa? ¿Y qué tal el taller de costura o evanistería que tanto desea? Además, participe por un fin de semana en un hotel de playa, Herramientas, un Sport TV, una coqueta y grandes premios más. Participe siguiendo los pasos y llenando su cupón en cualquiera de nuestras sucursales. ¡No deje pasar la oportunidad! Basado en miles de historias de quienes eligieron creer. Nunca dejo de ser quien soy. Cuando creemos, pasan cosas increíbles. Visa, apoyando a las mujeres en el deporte por más de 20 años. Inicia una nueva temporada del mejor fútbol del mundo. ¡Digol! Disfrutea de la Liga Española, la Premier League, este es donde estés. Y el Campeonato Nacional, todo en un mismo plan. Llama ya al 800-800-DIGOL. Digo, donde vive el fútbol. Regresamos con fútbol al día. Ya vamos a ver el...